Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos en una vez más a este su canal que pones con Blanca Salazar. Aquí les voy a compartir en este video. Aquí en la tienda de CVS, ofertas no anunciadas. Simplemente me doy un recorrido en la tienda, anoto más o menos qué ofertas veo que no están anunciadas en el circular, pero que están vigentes aquí en la tienda. Así que antes de comenzar, las invito a que se suscriban, es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones, un comentario me ayudará muchísimo y también recomiendan el canal. Acuérdense, yo sé que algunas de ustedes van a decir, pero qué chiste compartir estas ofertas. Acuérdense que cualquier ahorro es buen ahorro y nada más porque algunas de ustedes no ocupan los productos, no quiere decir que otra persona no los ocupe. Por eso les comparto estas ofertas y como les digo, cualquier ahorro es buen ahorro. Así que las cremas, los productos Vaseline esta semana van a estar en una oferta. Gasta 10, nos van a regresar 3 en Extra Box, límite de una vez por tarjeta. Ahora, les va a salir mucho mejor la oferta. Si ustedes tienen las cremas precio $4.99 en su tienda, van a agarrar dos de ellas. Pero aquí mi tienda tiene precio de $4.79 y si agarro dos, no van a imprimir los Extra Box. Así que mejor voy a agarrar una de $8.99, otra de $4.79, se hace lo de $13.78. Tenemos cupón digital en la aplicación de $4.00, aparte yo también tenía este cupón que nos descuenta 3 en la compra de 12. Si lo tienen, perfecto, úsenlos. Si no, no pasa nada. Van a pagarlo de $6.78, les regresan 3 en Extra Box, dejando las dos por el precio de $3.78 por las dos. O como un dólar y centavitos cada una, como un dólar y 60 centavos cada una. Aquí está una oferta para cremas y la verdad yo sé que, no sé, déjenme saber en los comentarios, ¿les gusta la vaselina? A mí sí, la de Coco, la que dice Cocoa Butter, la cafecita, esa es la que más me gusta a mí. Siento que poniéndomela abajo de los perfumes hacen que los perfumes huelan un poquito más rico porque a mí me gustan los perfumes como de vainilla, más o menos. Y sí, duran mucho más los perfumes si se lo ponen con una crema, secreto mío. Pero como les digo, si ustedes tienen las de $4.99, agarren nada más dos y les van a imprimir los Extra Box. Pero pues como aquí en $4.79 en mi tienda, agarrando dos, no se van a imprimir los Extra Box. Y como les digo, si tienen el cupón de tres en la compra de doce, perfecto. Si no, esta oferta la pueden meter en un cupón de gasta. Otra oferta no anunciada van a ser para los productos de Clean & Clear. Esta semana están a gasta diez, nos van a regresar dos en Extra Box, límite de una vez por tarjeta. Esta es una de las ofertas que les digo, si los ocupan, agárrenlos si no los necesitan, no pasa nada. Siento que otra semana los podemos sacar más económicos, pero agarramos dos de $7.49, que es lo que más económico que encontré en la oferta. Se hace lo de $14.98, yo no vi ningún cupón digital, nada de eso. Se pagan los $14.98, les regresan dos en Extra Box, dejando los dos por $12.98 o $6.49 cada uno. Bueno, está un poquito caro, sí, pero les digo, cualquier ahorro es buen ahorro y se los quería compartir, porque como les digo, a lo mejor una vez va a decir, pero yo no ocupo los productos, pero otras personas sí. Y si tienen Extra Box, otros cupones de la caja roja, perfecto. Y luego otra oferta van a ser para estos productos, es como jabón de las manos de la marca Junior Watson. Están a compras dos, nos regresan dos en Extra Box, límite de una vez por tarjeta. Tienen precio de $4.99, por dos se hace lo de $9.98, no regresan dos en Extra Box, no hay cupones. Dejando los dos por $7.98 por los dos productos. Y déjenme saber en los comentarios, ¿han tratado este jabón? Creo que yo ni lo he cuponeado, mucho menos tratado. Así que déjenme saber si son buenos jabones o no. Pero aquí está otra oferta no anunciada. Pero igual, si ocupan esos jabones, les gusta y todo, pues aprovechen. Y luego otra oferta no anunciada, vigente pero no anunciada, van a ser para los productos Johnson & Johnson. Esta semana están a gastar $10, nos regresan dos en Extra Box, límite de una vez por tarjeta. Lo más cercano que encontré a $10 fueron estos grandotes. Tienen precio de $10.49, tenemos cupón digital en la aplicación de $1. Va a bajar a pagarlo de $9.49, no regresan dos en Extra Box dejándolo por $7.49. Si tienen algún cupón de la caja roja para estos productos. A mí ya no me dan cupones de Johnson porque la verdad, pues ni compro los productos. Pero si ustedes tienen, agárrenlos, agreguen el cupón y les va a salir más económico la compra. Y hay de diferentes productos, pero les digo, lo más cercano que encontré a $10 fue el jabón ese grandote. Este también, ay, me recuerda mucho a cuando bañaba a mi niña chiquita, cuando estaba chiquita. Hace cuatro años usaba ese jabón moradito, pero no. Ya tengo mucho tiempo que no uso producto de Johnson's. Este ahora es puro avino porque son de piel delicada. Pero ahí está otra oferta no anunciada. Y luego creo que esta fue mi favorita de todas las ofertas. Van a ser para los jabones St. Ives, jabones del cuerpo. Están en oferta, compras dos, nos regresan dos en Extra Box, límite de una vez por tarjeta. Y tienen precio aquí en mi tienda de $6.29. Así que si agarramos dos, se va a hacer lo de $12.58. No hay cupones, nada de eso. Se pagan los $12.58. Nos regresan dos en Extra Box por comprar dos, dejando los dos por $10.58. Y como les digo, son mis jabones de cuerpo favoritos. Estos y los soft soaps que tienen tapadera negra, pero huelen muy rico. Igual que les digo que a mí me gustan, no los olores muy, muy dulces. Pero otra vez que estén en la tienda, pasen y huéranlos y van a ver. Les va a gustar mucho. Y si tienen algún cupón de gasta de alto valor, metan esta oferta y trátenlos. Y ya después me dicen si les gustó o no. Pero igual me gusta bañarme con este, bañar a los niños. Es un jabón que huele. Los otros aromas, he agarrado uno que es como de sal de mar. Ese la verdad no me gustó, pero este sí. Huele muy rico. Huele como a avena, un olor suavecito que se puede usar para mujer o para bebés chiquitos. Y es el que tengo. De hecho, es el que tengo ahorita en mi baño. Ya llevamos como la mitad. Y creo que me queda otro. Creo que sí los voy a tener que aprovechar esta semana. Porque creo que ya nada más me queda otro. Y como les digo, es jabón que yo uso. Y luego otra oferta. También se me hizo bien esta oferta. Estos productos, la verdad, nunca los he tratado. Pero la marca Hers & Him esta semana están a compras uno. Te regresan tres en Extra Bucks o compras dos, nos regresan diez. También están incluidas las vitaminas, pero en la tienda no las encontré. Pero estos productos que están aquí tienen precio de doce cuarenta y nueve. Agarrando dos, se hace lo de veinticuatro noventa y ocho. Si tienen este cupón de tres en la compra de diez para productos de cosméticos, cuidado de piel o para el shampoo, aplíquenlos. Vamos a pagarlo de veintiuno noventa y ocho. Nos van a regresar diez en Extra Bucks por comprar dos. Dejando los dos después de Extra Bucks por once noventa y ocho o cinco noventa y nueve cada uno. Y se ven muy bien. La verdad, nunca los he tratado, pero es para la gente que tiene el pelo muy, muy delgadito, que quieran que les crezcan. Y tienen los mismos ingredientes que estos Rogaine. Los mismos, mismos ingredientes. Así que si ustedes batallan de pelo muy delgadito, quieren que les crezca un poquito el pelo. Yo la verdad les recomiendo el Romero, ya les he dicho. Después de tener hijos, tuve uno, tuve a mi hijo como un año después, un año y medio después de tener a mi hija. Entonces, en cuanto se me dejó de caer el pelo de mi hija, que creen, me embaracé de vuelta. Y sí, en unos dos años sí se me cayó mucho el pelo. Y la verdad les recomiendo mucho el Romero. Pero si quieren shampoos con medicamento, aquí están unos shampoos. Y les digo que salen a $11.98 después de Extra Bucks o $5.99 cada uno. Así que si necesitan shampoo, si tienen su pelo muy delgadito, o quieren que les salga más pelito, pues aquí está una oferta. Y como les digo, incluyen los de hombre también. Y también déjenme saber en los comentarios, son buenos productos o no. Y según hay de hombre y de mujer, pero son los mismos ingredientes. Creo que nada más es estrategia de marketing que tienen ellos, porque pues es la misma cosa el de hombre y de mujer. Pero bueno, ahí estuvieron las ofertas del día de hoy. Como siempre les digo, no se les olvide suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.